para seguir pasado el año. O sea, yo con loco de detalle te puedo decir lo que trabaja mi marido. Ahora, si quieren que yo le diga que mi marido lava plata, yo no le voy a decir eso, porque de eso no trabaja mi marido. Ahora, han dicho que lo eché de casa. Yo no. Y después de ese día le dije, Fabián, te pido que te vayas para que nos libere. Yo no quiero escuchar más nada ni de conversaciones ni nada. ¿Por qué? Porque a mí me siembran la duda cuando es la persona con la que duermo desde hace 25 años. Entonces yo, imagínate lo que puede opinar la gente que no lo conoce. Si a mí, con todas estas certezas que no existe ninguna, porque a mi marido lo señalan como mafioso y no hubo un papel que me mostraran y me demostrara que mi marido es un mafioso para que hoy lo condene la opinión pública y lo señale. Y nos trate de chorros. A ver, Ileana, Ileana. Venía en las condiciones en que está mi casa. Tengo el piso levantado, las lamparitas no están en sus condiciones. Bueno, es una casa de clase media, un tanto venida menos. Entonces, si él pesa la plata y la mujer mañana se va a ver y a hacer una función, imagínate que sería un ingrato hacerme vivir en estas condiciones cuando pesa la plata. ¿Me explico? De esto, a mi marido nunca le solté la mano. No le soltaste la mano. Ileana, acá está Leo que quiere meter una cucharada, quiere meter algo. Metete y pregunta o decí. Ileana, ¿me escuchás? Hola, Leo, sí. Bien, primero, viniendo al caso, si te tengo que pedir disculpas porque yo a Fabián lo nombro, te las pido. Yo a Marina le dije que te transmita un mensaje a vos y otro a Fabián. Porque como ahora vos estás ratificando desde que yo no hablé con Fabián, hasta el día de la fecha yo no hablé con Fabián. Entonces, ahora que tengo la posibilidad de decírtelo, te lo voy a decir y al aire. Y te voy a decir dos cosas. La primera, como vos sabías, yo tenía una relación con Fabián de Amistad, que era externa, o sea que pasaba el límite de lo que era el laburo. ¿Eso lo sabías? Sí, lo sabía. Íbamos a comer. Me invitaron un día a la casa de un productor a comer un asado. Sí, es cierto. Yo lo dije, las veces que yo te di a vos fueron una vez cuando vos pagaste la cena del gran burlesque, que fuimos todo el elenco y ustedes se sumaron cuando fue al Mar del Plata, otra vez en lo de Arellano, otra vez en tu casamiento, otra vez de todo aparte, casi todo hay fotos en lo que fue el cumpleaños de 15 de la hija de Jacobo. Está bien, pero vos sabés que hacía más allá del trabajo. Es más, en un momento, y yo cuando empezó todo esto, ¿sabés por qué? Dije, puede ser que por la calentura de esos dos pendejos, porque en un momento vos querías que Fabián se fuese a trabajar con vos. Y como vos querías un excéntrico, delirante, yo le dije... No, 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 no fue así. Y ya nada, y ya nada, no fue así. Y eso fue así. A mí, Fabián me manifestó su incomodidad trabajando para el mamarracho este del Ascar, y yo le empecé a dar determinados trabajos de manera indirecta. Lo del casamiento fue una cosa puntual. Pero yo a Fabián le presenté a otras personas, con las que hice otras cosas, y él se empezó a salir un poquito de lo que era el ámbito de SGI que lo tenía como cliente. Y hay personas que acá tranquilamente se las puede llamar, y hay una en particular que en su momento seguramente, no me extrañaría que salga a ratificar lo que yo digo, que le empezó a dar mucha importancia a Fabián Rossi. A lo que yo apunto para decirte es lo siguiente. De todo el tiempo que yo tuve trato con Fabián, dentro de las cosas que hacíamos en su momento con SGI, y fuera de SGI, porque vos sabés que yo en abril del 2011 me peleé con Federico y no pisé más ese lugar, que supuestamente era mío, sí, vale aclarar, yo seguí teniendo trato con Rossi, y un par de meses después yo me peleo con él por una cuestión personal que es totalmente exógena a lo que estamos hablando ahora. Por lo tanto, lo que yo te quiero aclarar, que es el mensaje que yo le mandé a Marina, es, en todo lo que está dentro de mi conocimiento y de todas las experiencias que yo viví con Fabián Rossi, a nivel trabajo y a nivel no laboral, él nunca cometió un ilícito. Mi frase, que yo me refiero a él como un pelotudo, un boludo, que lo sigo pensando, lo ratifico, porque yo considero que él se portó muy mal conmigo, porque una persona que está incómoda en su trabajo y te pide una mano, y yo se la doy y enreitero.